Saludos mi gente, estamos aquí en el área de Maunabo, en el faro de Maunabo, Punta Tuna aquí en esta área que la vamos a volar lo mejor que podamos para que ustedes vean lo lindo de esto aquí, espero que se lo disfruten Bueno mi gente, pues vamos a despegar Un lugar interesante y bonito aquí, Maunabo, Punta Tuna, faro de Maunabo Miren aquí que bonito se ve Punta Tuna, faro de Maunabo, Punta Tuna, hecho en 1893 Miren la vista que tiene por los lados por ahí Vamos por aquí a mirar por el gisco Por el precipicio Y la playa del faro que vamos hacia allá Piedras impresionantes Y mucho viento Arena bonita, la verdad se ve bien chévere esa área Vamos a poner una hamaca y estar ahí Hacia el frente de Yabucoa, saben Estamos aquí en Maunabo Y hacia allá miramos Y se encuentra Yabucoa Vamos a subir un poco más Y hacer un 360 Perdón, un 180 Y vamos al faro Pero entre medio de la palma Y ya está Gracias por ver el video. Muy bonita el área. Esta es la entrada, uno viene caminando por aquí. Y este es el acantilado. Y este es el acantilado. Y este es el acantilado. Villa Pesquera, ese que está ahí, ese muellecito de Villa Pesquera, aquí también en Maunabo. Y esa playita, área de los puertos de pesca, puertos de pesca para los pescadores comerciales aquí, ¿verdad? Y vamos por ahí hacia el faro de nuevo, una vista bonita. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y nada, mi gente. Nosotros estamos aquí sentados, yo y mi esposa, disfrutando del día y del área. Ya voy a aterrizar, espero que se les haya gustado. A mí me consiguen como Drone Explorer PR, ¿verdad? Tengo en mi canal más de 150 videos de lugares bonitos de Puerto Rico, así como este, ¿verdad? Mis videos son más o menos así con este estilo. Y nada, mi gente, pues muchas gracias. Espero que se lo hayan disfrutado. Tengo problemas apagando el Drone todavía, pero nada, gracias.